Voy a largarme Llevaré tu cariño primero como negra maldición Te soñaste dormida en mis brazos Y a mi vida la hiciste pedazos Hiciste pedazos a mi corazón Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Se quedó malherido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Música Hoy que me alejo de aquí Lloraré porque sé que te quiero Mas no porque fuiste infiel Si me diste tus besos primero Y después este amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Se quedó malherido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Música 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 Música